El Salsómetro de Radio Mar Esa pose de artista con cara de ángel ya no me mata Tus palabras vacías, mirada nunca te risa Por aquí, yo por allá Hoy tú te vas con otro y otra vendrá Dile, dile quién soy yo Esto es un error Hábrate en valor Para confiar en ella lo que me decías Hoy tu culpa y la de tus mentiras Vivía en un mundo ya que solo no era Por eso te estoy llamando Escúchame mi amor Si te he fallado te pido perdón Escúchame, debes creer Van por ti, por ti, por ti hasta el par de botellas ¿Quién dice que no? Que un trago no puede borrar Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llames Dime qué le digo a mi alma Si hay una fiesta llena de ausencia Y vacía de ti No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo no puedo darte Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando me veas feliz Si no sea por ti No segura Yo tengo un amigo mío Que no segura No canta Con un humor que nadie me soporta Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste bien Ven y dime que no le crea a nadie Elegí sin engañarme Yo elijo olvidar Preferiste en los brazos de tu amante Tu castigo hace cuando quieras Esta es la caliente de la semana Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si él te daba pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir de dolor Sin embargo mi ser La maldad despertó Y como siempre el día Mi rollo cambié Como amante jugué Tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si él te daba pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo mi ser La maldad despertó Y como siempre Mira que el día cambié Como amante jugué Tu papel Si pensabas que yo iba a morir Por tu amor Como amante jugué Tu papel Fuimos dos protagonistas Tú iré egoísta Yo la infaniz Y sabas que yo iba a morir Por tu amor Como amante jugué Tu papel Radio Maire Salsa ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina